Ay no, 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 que paso que se termino, si lo nuestro era bello porque murio, murio Y es que ahora te vas y esto no va mas Ay no, 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 que paso que se termino, si lo nuestro era bello porque murio, murio Y es que ahora te vas y esto no va mas Ay no, 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 que paso que se termino, si lo nuestro era bello porque murio, murio Y es que ahora te vas y esto no va mas Y ahora sales sola y es solo tirana, no atiende mi llamada, ni responde mi whatsapp Así que nada de nada, es solo tirana, no nena, es solo tirana Si no queres estar conmigo, decime la verdad, si te veo por el barrio, te cruzo, me esquivas Así que nada de nada, es solo tirana, así que no nena, es solo tirana Ay no, 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 que paso que se termino, si lo nuestro era bello porque murio, murio Y es que ahora te vas y esto no va mas Ay no, 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 que paso que se termino, si lo nuestro era bello porque murio, murio Y es que ahora te vas y esto no va mas Música Ay no 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 que paso que se terminó Si lo nuestro era bello porque murió, murió Desde ahora te vas y eso no va más Ay no 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 que paso que se terminó Si lo nuestro era bello porque murió, murió Desde ahora te vas y eso no va más Y ahora sale sola y eso no tira na' No atiendes mis llamadas, ni respondes mi guasazo Así que nada de nada, es solo tirana No, nena, es solo tirana Si no querés estar conmigo, decime la verdad Si te veo por el barrio, te cruzo, me esquivas Así que nada de nada, es solo tirana Así que no, nena, es solo tirana Y ay, no, 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 se pasó, se terminó Si lo nuestro era bello, ¿por qué murió? Murió, es que ahora te vas, eso no va a amar Y ay, no, 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 se pasó, se terminó Si lo nuestro era bello, ¿por qué murió? Murió, es que ahora te vas, eso no va a amar